Así suena el audio de mi micrófono con una mala posición y tirando simplemente hablando Así suena el audio de mi micrófono cuando aplico poder místico Esto es simplemente decir chicos que es completamente diferente el cómo lo hago, cómo edito y cómo hago la posproducción de mi audio Así que dicho esto, si quieres tener un audio místico, empecemos con este video Hablar de forma correcta puede ser más complicado de lo que parece En este video estaremos hablando de qué puedes hacer para mejorar tu voz y el audio de tus videos Esto lo conseguiremos llevando a cabo varios pasos y principios a la hora de grabar y editar nuestro audio Quédate en este video si quieres saber cómo tener una voz y un audio místico Empecemos Creo que el primer punto a tener en cuenta es la condición física Tienes que tener claro la voz que quieres y la que tienes hoy en día No todo es edición ni posproducción Otra cosa a tener en cuenta es la dicción Es la forma de emplear palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita En este video hablaremos de lo que es oral Te estaré dejando videos en la descripción sobre cómo puedes mejorarla Y el próximo paso sería la edición y la posproducción de audio En este es donde vamos a poner más aspecto Hay varios conceptos a tener en cuenta a la hora de editar nuestro audio Así que para iniciar lo primero que voy a hacer es resolverte el típico mito de tengo eco en la habitación Es normal escuchar de personas decir que tienen eco en su cuarto Sinceramente no es algo relevante pero la realidad de todo esto es que es casi imposible tener eco en una habitación Así que realmente definamos qué es el eco Según Wikipedia el eco es un fenómeno acústico que es producido cuando una onda se refleja en una superficie y regresa a su emisor Quiere decir si estamos en un sitio muy abierto por ejemplo en montañas Al hablar fuerte podremos notar cómo nuestro audio se replica a lo largo del tiempo Sin embargo esto no es lo que pasa cuando estamos en nuestro cuarto Así que dicho esta breve explicación Cambiemos la palabra eco por reverberación Lo que hace que nuestra voz nunca se note acentuada o muy presente es la reverberación Es prácticamente el eco pero a diferencia de esto El eco requiere un tiempo La reverberación es instantánea Está pasando mientras hablamos De hecho aquí en mi cuarto actualmente hay reverberación Mientras voy hablando siento como si hubiera un eco pero no es un eco porque el eco requiere de un tiempo Tú habla y la voz vuelve a ti La reverberación es instantánea Yo voy hablando y la voz se va repitiendo Notarlo no es tan fácil Así que dicho esto no olvides suscribirte, dejar tu like Y empecemos con este maravilloso y místico video Bien chicos antes de grabar el audio o cualquier cosa quiero enseñarles esta lista Esta es la lista de efectos y cosas que vamos a utilizar Con que esto se aplique correctamente en nuestra postproducción de audio Tendremos un audio bastante bueno, generalizado y con muy buena ecualización Va a estar bien en muchísimo sentido Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a quitar el ruido, vamos a borrar los silencios y las respiraciones La ecualización, normalización y reverberación Que prácticamente es lo que ya le venía explicando Yo voy a trabajar en Audition Hay personas que usan Audacity Ya me he acostumbrado a trabajar en Audition Si es verdad que usé Audacity por un tiempo Pero si ustedes cumplen con estos efectos No importando el programa le va a salir muy bien el audio Entonces vamos a grabar un audio para que quede bien Este es un tutorial de cómo mejorar la voz La voz se puede mejorar, se puede mejorar la dicción Y así se puede tener un mejor audio en nuestras composiciones Este audio como ustedes pueden ver va a tener ruido de fondo Yo le voy a enseñar todos estos pasos Y luego vamos a crear un preset Para así no tener que volver a hacer esto cada vez que necesitamos Hacer un audio porque sería muy 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 tedioso Entonces bien, lo primero que vamos a hacer es Chicos, vamos a quitar esto de aquí Yo lo voy a quitar porque es un sonido Que no es el ruido de fondo Vamos a agarrar el ruido de fondo Lo hacemos aquí Efectos, reducción Y damos a capturar impresión de ruido Con esto capturamos solo el ruido Luego seleccionamos todo con dos clics rápidos Hasta que esto se ponga blanco completo Y tienen que tenerlo mucho en cuenta Y luego chicos, lo único que vamos a hacer Es irnos efectos, reducción, restauración Y nos vamos a reducción de ruido proceso Aquí vamos a entrar con algo que ya puede ser un poquito más extenso Más detallado La cosa es que yo normalmente lo uso en 5 Porque este, así es como mi micrófono funciona Para que se den una idea El micrófono que tengo es el Fine Fine Que, bueno, mucha gente tiene Que es el K69 Algo así creo que se llama Voy a dejar por aquí el nombre exacto Entonces aquí podemos tener una previsualización del audio Este es un tutorial de cómo mejorar la voz Si bien aquí no tenemos realmente ruido de fondo Tenemos muy poco Este es un Bien, ven al inicio no hay Este Este es un tutorial de cómo mejorar la voz La voz se puede Este es un tutorial Hay muy poco ruido Esto le quita ruido Pero si vamos más a la derecha La calidad va a ser peor Entonces tenemos que tener muy en cuenta este tipo de cosas Para que la calidad no baje mucho Ponerle pero no tanto Aplicamos este efecto Y bueno, ya pueden ver que el audio Cuando yo no estoy hablando es mucho más liso Este Entonces ya vamos en la primera etapa Ya quitamos el ruido Entonces vamos a ir a la edición del audio como tal Y vamos a ver algunas cosas que la gente le quita No sé si ustedes han visto esos tops O videos de Triline O de cualquiera de estos youtubers Que ellos hablan muy elocuente Y hablan frecuente Nunca se paran Y lo logran bien Ellos lo hacen de esta forma Cuando nosotros llegamos a cierta En cierta forma Hablando Pasa que en cierto momento nosotros respiramos Eso ellos se lo quitan Y miren cómo lo hacen Puede mejorar la edición Y No sé si ustedes oyeron el Y ya Entonces eso hay que quitárselo Y así Entonces Esto por ejemplo nosotros lo quitamos Yo simplemente hago así Y luego le doy a suprimir O a la tecla Delete Y miren Mejorar la edición Y así se puede mejorar Se puede mejorar la edición Y así se puede tener un mejor audio En nuestras composiciones Entonces así yo le voy haciendo todo el rato Y con cosas que por ejemplo Pueden estar un poco lejos Yo la La voz La voz se puede mejorar Se puede mejorar Cómo mejorar la voz La voz se puede Y se puede mejorar el audio Entonces ya con esto pasamos del paso Uno y el dos Que era quitar el ruido Y borrar el silencio El siguiente paso es la ecualización Nos vamos a efectos Y en efecto tenemos filtro y ecualización Y yo ecualizo de dos formas Ecualizador paramétrico Y ecualizador gráfico de 20 bandas Yo uso solo el gráfico Y aquí el gráfico Yo actualmente lo estoy usando Con simplemente vivo y con brillo Yo tenía una para mi voz como tal Pero el vivo y con brillo me gustó Y terminé usando solo ese Entonces Así sonaría el audio Aquí lo podemos desactivar Si yo no tuviera ningún efecto Este es un tutorial de cómo mejorar la voz Y así suena el audio Si yo lo pongo con el efecto Este es un tutorial de cómo mejorar la voz Se nota muchísimo más Están mucho mejor acentuados Los tonos bajos Y los altos tienen una ecualización muchísimo mejor Esto obviamente podemos Ponerlo muchísimo mejor Por ejemplo Creo que por aquí hay una voz mágica Que la voz se puede mejorar Esta a ver Es como retención de respiración Esta Vamos a ver bajo posible Este es un tutorial de cómo mejorar la voz Entonces hay muchas cosas aquí Que podemos mejorar Ocure de en arco por ejemplo Aumento de amplificador Al extremo superior Y esto es como hacer que los graves se noten más Creo Deja a ver Este es un tutorial de cómo No, no, no Al revés Este es hacer que los tonos bajos Tengan más presencia En fin Es como Como les explico Sería como hacer que tu voz sea menos grave Este es un tutorial de cómo mejorar la voz La voz se puede mejorar Se puede mejorar Se puede mejorar la dicción Y así se puede Entonces Yo uso el vivido y con brillo Sin embargo Yo en cierto tiempo Usaba una ecualización mía propia Y me gustaba muchísimo Con este le puede funcionar bastante bien A mí me gusta De lo contrario Sean libres de modificar todos los parámetros Ya dado la ecualización Vamos a la normalización Cuando nosotros escuchamos un video O una postproducción Veremos que hay tonos que están bajos Palabras que decimos bajos Y hay otras que están muy altas Esto lo podemos mejorar con la normalización Y lo hacemos prácticamente Nos vamos aquí A donde dice amplitud y compresión Y aquí está uno Yo uso el limitador O la normalización La normalización prácticamente me deja como Le quitamos un menos tres A casi todo Todo va a quedar como un menos tres Esto es como normalizar Lo que quede más o menos en menos tres todo ¿Qué va a hacer esto? Esto le va a quitar a lo que está muy alto Y le va a poner a lo que está muy bajo De tal grado que lo que importa es que llegue ahí Entonces miren Aquí por lo que es Este es un tutorial de cómo mejorar la voz La voz Aquí por ejemplo como ustedes pueden ver La normalización como que no aplica tanto Por eso yo no la estoy usando últimamente Y en vez de usar la normalización Lo que estoy usando yo Es el limitador forzado Limitador forzado es como una forma de normalizar tu voz Pero es hasta el punto No hay como un punto medio O que se vea normal Ya la voz si se nota Que hay puntos Se nota como que está muy plana en todo el sentido Entonces vamos a ver cómo sería Este es un tutorial de cómo mejorar la voz Entonces miren cómo se escucharía Este es un tutorial de cómo mejorar la voz La voz se puede mejorar Se puede mejorar la dicción Y así se puede tener un mejor audio Si nosotros aplicáramos este efecto Notaríamos esto Sin embargo Dependiendo de cómo lo apliquemos Podemos notar que incluso Vamos a ver por ejemplo Le voy a dar a control Z Voy a Simplemente para enseñarles esto Limitador forzado Y por ejemplo Puedo ponerle pico real Potenciar al límite Limitar menos 3 Yo creo que este por ejemplo Si ustedes ven Algo que aquí nunca va a pasar Es que Esto nunca va a pasar de esa línea Nunca, 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 nunca Aquí no se nota tanto Porque hay cosas que yo no le he hecho Pero por ejemplo Si yo a mi voz le quitara todo esto Y agregar un preset Que yo creé Que les voy a enseñar a crear en un momento Le diera a aplicar Ustedes verían cómo De aquí no pasa Pero por nada en el mundo Si algo llega ahí Es cortado Al 100 Ven Es cortado No, no pasa Es como una regla Vamos a decir así Entonces Míralo ahí Aquí no pasa Aquí no pasa Aquí no pasa Es simplemente una regla Es algo Que Que funciona así Vamos a Por decirlo de alguna manera Entonces Dado a que ya Les he hablado De la normalización Ecolización Y todos estos parámetros Falta el último punto Que es la reverberación Si nosotros vamos a nuestra voz Este es un tutorial De cómo mejorar la voz Nosotros notaremos Que esta voz No tiene un eco pronunciado Por lo cual Sería un poco Mal de nuestra parte Simplemente Agregarle reverberación Sin embargo chicos Si nosotros agarramos Ahora mismo Y me alejo del micrófono Y grabo el audio Vamos a ver Cómo se escucha Bien En este audio chicos Ya podemos notar Que realmente Hay como cierto Eco reverberación La voz no se siente Tan atenuada Así es como se escucha El audio Si me alejo Un poco más Del micrófono Se nota como que Hay varias voces Entonces Podemos aplicar Los efectos Que ya yo les he dicho Anteriormente Que por ejemplo Guarda los presets Que hemos usado Anteriormente Así que solo Tenemos que darle A aplicar Y miren por ejemplo Así es como se escucha El audio Sin embargo Aquí hay dos cosas Primeramente Es los chasquidos De nuestra voz Se escuchan mucho Y luego está La reverberación Así que vamos a Pasar por ese proceso Vamos a eliminar Chasquidos Pero vamos Al automático A este de aquí Y reducción ligera Vamos a darle A play Así es como se escucha El audio Si me alejo Y vamos a poner Una reducción intensa Ya que se nota Muchísimo El acese Así es como se escucha El audio Si me alejo Un poco más Aquí ya se nota Muchísimo mejor El audio Los chasquidos Prácticamente son Esos movimientos De nuestra boca Que a veces Se quedan En el micrófono Es muy bueno Quitarlos Nos da muchos beneficios Entonces Lo siguiente Vendría Lo siguiente Chicos Vendría Siendo La reverberación Entonces vamos a ver Y vamos a Eliminar Reverberación Y miren chicos Aquí es cuando La voz se pone Mística El micrófono Si por ejemplo Yo hago esto Vamos a quitarle todo Así es como se Escucha el audio Ahora Si yo la reverberación Le subo a 10 Noten como La voz se siente Muy presente Así es como Se escucha el audio Si me alejo Un poco más Del micrófono Aunque yo estoy Alejado del micrófono Se escucha como Que yo estoy cerca Y no hay En ningún momento Reverberación Entonces chicos Esto si lo subimos Demasiado Nuestro audio Empezará a distorsionarse Pero está Muy cool Porque cuando yo Prendí esto Mi audio Pasó al siguiente nivel Así es como Se escucha el audio Si me alejo Un poco más Del micrófono Sinceramente Awesome Me gusta muchísimo Entonces chicos La última parte De este video Es aprender A hacer el preset Para hacer el preset Del audio Vamos a grabar un audio Hola Bienvenidos Hola Bueno Suscríbanse Si no lo están Denle like Y ya saben Todo ese tipo de cosas Que los youtubers Suelen decir Em Aquí por ejemplo Tenemos esto Esto chicos Es el batidor De efectos Nosotros podemos Agarrar Y cuando le damos Clic aquí Podemos Ver todos los efectos Que teníamos aquí arriba Los vemos aquí abajo Solo que lo vemos De una manera diferente Por ejemplo Yo les dije a ustedes Que iba a poner Algunos efectos De lo que estaban aquí Entonces vamos a ver La eliminación de ruido Vamos a ruido Y aquí nada más Me dice eliminar ruido Y me da un porcentaje Yo le digo Elimina por ejemplo El 20% Y claramente Puedo irlo probando Le doy espacio Para reproducir Hola Bienvenidos Hola Bueno Suscríbanse Si no lo están Y aquí se vería Como si Suena Y toda la cosa Entonces yo puedo Quitarle O ponerle A como me dé El gusto Vamos a decir así Aquí por ejemplo Puedo agregar otro Y puedo irme a filtro Y agregar el filtro Y sí Luego aquí Voy Y así voy agregando Todos esos efectos Que yo había agregado Anteriormente Pero de una forma Como que más Generalizada La vamos a decir así En reverberación Yo creo que Bueno no No es esta la reverberación Pero Bueno Eliminamos este efecto La cosa es que por ejemplo Ustedes ven estos tres efectos Aquí Y ya yo Nada más por tenerlo ahí Lo puedo previsualizar Un audio Hola Bienvenidos Hola Bueno Ya ustedes ven Que el audio suena Completamente diferente Yo tengo que darle A aplicar Para que pueda aplicarlo Sin embargo Chicos Lo importante Es crear el preset Así que bueno Lo importante Sería darle aquí Y aquí Le pondríamos un nombre Y cuando yo venga Ya yo le puedo Simplemente Venir a buscar Esto Imagínate que por ejemplo Yo borro todo esto De aquí Lo estoy borrando Con la tecla Susprimir Busco este Ah mierda Busco un batidor De efectos Ese efecto En concreto DSA Y automáticamente Me lo pone Le doy a aplicar Suscríbanse Si no lo están Y automáticamente Lo aplica Entonces chicos Consigan este programa De una forma u otra Yo creo que debe haber Varias formas De hacerlo Y me ha gustado Hacer este video Sinceramente Muchas gracias Por haberlo visto Nos vemos En la próxima Bye